¡Criado, mi vida es de la venta, se trae a todos por el carajo! ¡Criado, mi vida es de la venta, se trae a todos por el carajo! ¡Criado, mi vida es de la venta, se trae a todos por el carajo! ¡Que me pierde con la picha mojona, que se la ponga un brazo! ¡Muere con la venta, se hace dentro de mi televisión! ¡Criado, mi vida es de la venta, se trae a todos por el carajo! ¡Criado, mi vida es de la venta, se trae a todos por el carajo! ¡Criado, mi vida es de la venta, se trae a todos por el carajo! ¡Criado, mi vida es de la venta, se trae a todos por el carajo! ¡Criado, mi vida es de la venta, se trae a todos por el carajo! ¡Criado, mi vida es de la venta, se trae a todos por el carajo! ¡Criado, mi vida es de la venta, se trae a todos por el carajo! ¡Criado, mi vida es de la venta, se trae a todos por el carajo! ¡Vamos! ¡Vamos!